¿Quién no ha escuchado de esto en Santa Cruz y en Bolivia? Porque ya se ha puesto la piedra fundamental dando inicio a la construcción del puente Urubó-Village. ¿Cómo ha estado desesperado este puente? Estamos con Alejandro de la Reza, que es el gerente general. Alejandro, qué gusto, bienvenido. Gracias, Casimiro. Buenas tardes a todos, a toda tu audiencia. Muchísimas gracias por recibirnos en tu casa. Es para nosotros un gusto y un honor estar contigo. Bueno, ya se puso la piedra fundamental el pasado 15 de marzo, ¿no? Es correcto, ya estamos corriendo con la empresa constructora a todo vapor. Bueno, si vale el comentario. Pero sí, ya estamos con el movimiento de maquinaria. En las próximas semanas estamos comenzando la obra, propiamente dicha. Son diferentes fases dentro de una construcción de esta envergadura, las que tienes que ir cumpliendo. Estamos justamente en la preparación de todos los campamentos que se tienen que establecer para poder ir adelante con la construcción. Así que estamos en ello. Qué maravilla porque... Toda la planificación que nos va a llevar durante año y medio. Claro, porque va a conectar los municipios de Santa Cruz de la Sierra y Porongo. Es correcto. Porongo, que está en un crecimiento absoluto, además, ¿no? Claro, Porongo se ha convertido, Porongo y Uruguay específicamente se ha convertido en el enclave en el cual se están consolidando las urbanizaciones de mayor renombre, de mejor planificación urbanística dentro del país. De hecho, nosotros nos parecíamos de ser en este momento la urbanización más importante en ese sentido en el país por el tipo de diseño, el tipo de oferta comercial que tenemos, la infraestructura que estamos ofreciendo a nuestros clientes. Para darte un ejemplo, tenemos una laguna artificial de 13,7 hectáreas integrada dentro de la urbanización en la cual va a estar un club náutico, en el cual vas a poder tener tu pequeño velero y puedes navegar en esa laguna, vas a tener un club hípico, vas a tener el country club más grande dentro de una urbanización cerrada en el país. Entonces, es una oferta integral, diferente, que te da una calidad de vida distinta, ¿no? Y ese es el objetivo, darte un modo de vida diferente al que estamos habituados normalmente en Bolivia. La inversión, ¿de cuánto estamos hablando? Porque nos ha dado un rosario de facilidades, ¿no? Que van a tener los clientes, pero lógicamente tiene que tener un costo. ¿Cuál es? La inversión total, esta es una nueva vía que te va a conectar lo que es la Avenida Roque y Coronado, que es donde está la Feria Exposición, creo que es la referencia que todos podemos tener. La Roque y Coronado, junto con el Cuarto Anillo, donde te va a conectar desde ahí, que es la extensión de la Roque y Coronado, hacia el camino actual que va hacia Porongo. Entonces, es una extensión total de 2.7 kilómetros y dentro de esa extensión está el puente Urbo Village, que es un puente de dos vías de 420 metros de largo. La inversión total de lo que te estoy comentando supera las 12 millones de dólares. El puente mismo, el puente principal de 420 metros, está por encima de los 8 millones de dólares. ¿Y sabe qué es lo que hay que destacar definitivamente al margen de esa magnífica obra? Es la cantidad de empleos, de fuentes de empleo que ustedes también están generando, ¿no, Alejandro? No, es correcto. Nosotros estimamos que el empleo directo, que la obra misma, el puente mismo, va a desvendarse como 300 empleos directos. Vas a generar alrededor de 1.500 empleos indirectos, pero creo que más allá de la ejecución de la obra, que son 18 meses, imagínate el efecto multiplicativo que va a tener para ambas riberas del Piraí de aquí a un año y medio, cuando esté abierto al tráfico vehicular, porque esto te genera un crecimiento y un efecto multiplicativo que hoy en día es inconmensurado. O sea, no puedes saber realmente cuál va a ser. Pero es muy, muy grande a nivel económico, porque te va a generar todo un crecimiento a nivel negocios, a nivel residencial tremendo. De hecho, esta se va a convertir en una solución definitiva de mediano y largo plazo para toda la convención del tráfico entre las dos municipalidades, entre Santa Cruz y Porongo. Hoy en día nosotros tenemos un doble puente, al puente original Foyanini se le ha sumado el Metropolitano, que por eso tenemos dos vías de ida y de vuelta, pero sigue siendo en un mismo punto, y ese es el problema. En cambio, nuestro puente se va a convertir en una verdadera vía alternativa a este puente actual, y así vas a tener un descongestionamiento real que te va a permitir poder soportar el crecimiento natural que va a haber en ambos lados. Fantástico. Urubó Village y Sociedad Anónima. ¿Hace cuántos años está trabajando por Santa Cruz? Porque va con esa pujanza que tienen los cruceños, y van de la mano, ¿no?, con ellos. Es correcto. Bueno, nuestros socios principales han estado soñando con lo que es el puente Village desde el 2015. En realidad, la urbanización se lanzó el año 2015 justamente con esta promesa de marca, ¿no?, el nosotros poder, con fondos propios, el invertir por el desarrollo de Santa Cruz. Si bien esta es una inversión 100% privada, a fondo perdido, este es un puente de uso público. Y lo que estamos haciendo es justamente el aportar a la metropolización de Santa Cruz, ¿no? El crecimiento de Santa Cruz es imparable, ¿no? Es una rueda que está corriendo a muy alta velocidad y más allá de todos los problemas que naturalmente tenemos que enfrentar en el país, esto no se detiene y, bueno, estamos apostando por ello. Claro. Hemos visto, ahí está el alcalde de Santa Cruz, ¿no?, pero también hemos visto al alcalde de Porongo, que entiendo que ha partido de ahí la construcción del puente o estoy equivocada. Bueno, esta es una necesidad en realidad de vinculación de ambos lados, ¿no?, porque no te olvides que no es que Porongo sea una ciudad o sea una población dormitoria, ¿no? Hoy en día tienes un movimiento comercial de ambos lados. Tienes gente que trabaja en un lado y vive en el otro y viceversa. Entonces, la vinculación es una necesidad para ambas riberas en realidad, no solamente ni para Porongo ni para Santa Cruz. Y eso yo creo que ha sido un... El entender ese concepto creo que ha sido muy importante para que todas nuestras autoridades, especialmente los que están en este momento como autoridades municipales, regionales y nacionales, nos hayan ayudado a poder concluir con un bastante largo y tortuoso proceso de aprobación de este proyecto, ¿no? Que como te digo, son ocho años de haber tenido que sortear diferentes obstáculos y finalmente ahora hemos logrado conseguir esta aprobación que ha sido realmente una enorme alegría para nuestros socios de la empresa y lógicamente para la empresa y nuestro personal, ¿no? El poder finalmente lograr y hacer realidad este sueño de todos. Un impacto social y económico, pero de gran envergadura, como lo decía Alejandro, realmente es un orgullo para nosotros como bolivianos, porque es una empresa boliviana, ¿no es cierto? Es una empresa 100% nacional y, claro, ha logrado semejante trabajo que va a beneficiar a, como decíamos, a Santa Cruz y al municipio de Porongo. Bueno, ya se ha validado el proyecto, ya le han puesto la piedra fundamental. Nos decía usted que en 18 meses lo entregan, entregan el puente. Exactamente. Sí, son 18 meses lo que tenemos estimado, así que todo está planificado para que sea entregada la obra como nuestro regalo al aniversario de Santa Cruz en septiembre de 2024. Un gusto tenerte aquí el día de la inauguración. Voy a ir, mire que me estoy tomando en serio la invitación, Alejandro. Con todo gusto, va a ser un gusto tenerte con nosotros. Y va a ser un gusto también irlo entrevistando a lo largo de este tiempo en el que va a empezar la construcción, para que todo el país vaya viendo cómo va esta construcción, cómo está avanzando, en fin, porque yo creo que no solamente Santa Cruz, yo sé, la ciudadanía de Santa Cruz se beneficia, pero Bolivia entera está atenta a la construcción de este puente y al crecimiento de Santa Cruz, decíamos. O sea que felicidades y a seguir adelante. Muchísimas gracias, Casimira. No es muy común el tener inversiones 100% privadas. Las alianzas público-privadas están incipientes todavía en Bolivia y creo que es una fuente muy diferente para aprender y lograr aportar al país desde el sector privado. Este ha sido un empuje muy fuerte de los dos grupos a los cuales nosotros nos debemos como empresa, que son el grupo Industrial Roda y el grupo King. Durante estos diferentes eventos que hemos tenido, don Cristóbal Roda, don Pili Roda y pues Carlos King justamente ha sido lo que han mencionado, ¿no? Ese compromiso de tratar de devolverle a la sociedad lo que nosotros como sector privado hemos recibido y poder aportarle de esta manera al fortalecimiento de la metropolización de Santa Cruz e indirectamente al crecimiento del país. Así que va a ser un gusto irte reportando nuestros avances periódicos. Estaremos esperando y lo bueno se aplaude. Felicidades, Alejandro, a ti y a todo el equipo que acompaña. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias de parte de todo nuestro equipo, querida Casimira. Gracias, gracias. Ha sido un placer. Buenas tardes.